Para que te sirvo, te amo, si tu nunca me lo has dicho Para que te sirvo, te quiero, si tu nunca lo has sentido Me traje aquí sufriendo, viendo la vida pasar Ahora que duele el intento, y no lo pude lograr Yo quiero olvidarte, yo quiero arrancarte Alejarme de tu vida, y por fin vivir en paz Yo quiero marcharme, y de mi vida borrarte Sacarte de mi memoria, en ti nunca más pensar Todo esto sería fácil, si yo te podré olvidar Solo que para tu detalle, dejarte de amar Para que te sirvo, te amo, si tu nunca me lo has dicho Para que te sirvo, te quiero, si tu nunca lo has sentido Me traje aquí sufriendo, viendo la vida pasar Ahora que duele el intento, y no lo pude lograr Yo quiero olvidarte, yo quiero arrancarte Alejarme de tu vida, alejarme de tu vida Alejarme de tu vida, y por fin vivir en paz Yo quiero marcharme, y de mi vida borrarte Sacarte de mi memoria, en ti nunca más pensar Todo esto sería fácil, si yo te podré olvidar Solo que para tu detalle, dejarte de amar Yo quiero marcharme, y de mi vida borrarte Yo quiero olvidarte, yo quiero arrancarte Alejarme de tu vida, y por fin vivir en paz Yo quiero marcharme, y de mi vida borrarte Sacarte de mi memoria, en ti nunca más pensar Todo esto sería fácil, si yo te podré olvidar Solo que para tu detalle, dejarte de amar Voz a la matos Solo que para tu detalle, dejarte de amar Solo que para tu detalle, dejarte de amar Solo que para tu detalle, dejarte de amar No me hagas, me vuelo al investor Simple y para tu detalle, dejarte de amar No me hagas, me huiú suerte en paz Gracias por ver el video.